En el marco del 87º aniversario de Carabineros de Chile y como ya es tradicional desde 1976, el Banco de Chile destaca la labor de carabineros de la Policía Uniformada de la Prefectura de todo el país, quienes fueron designados por el alto mando de carabineros por haber realizado acciones heroicas durante el 2013 y principios del 2014. La premiación correspondiente a la undécima zona de carabineros se realizó en una solemne ceremonia en los salones de evento Don Luis, donde se premió al suboficial Guido Omar Aedo Paredes, proveniente de Cochran, y contó con la presencia del general de carabineros Alfredo Lagos Gana y del agente del Banco de Chile Sucursal Coyhaique, Rodrigo López. En nombre del Banco de Chile quiero darles a ustedes lo más cordial bienvenida y junto a ello agradecer que nos acompañen en esta significativa ceremonia, en la cual queremos distinguir a los funcionarios de carabineros que se destacaron por su desempeño de excelencia durante el año 2013. El Banco de Chile, consciente de la importante labor que día a día realiza la Policía Uniformada en nuestro país, creó este reconocimiento en 1976 como una forma de destacar a los hombres y mujeres que han elegido carabineros de Chile como su profesión y forma de vida, fortaleciendo su espíritu de servicio hacia la ciudadanía. En este mes en que celebramos el 87º aniversario de la institución, el Banco de Chile les rinde un sincero homenaje a quienes realizan permanente y valerosamente un esforzado trabajo en beneficio de todos nosotros. Y lo hacemos premiando a 43 funcionarios de todas las prefecturas del país, designados por el alto mando, por destacarse en su abnegada labor de servicio y los valores personales. Para nosotros es un honor poder entregar en este año el premio del Banco de Chile al suboficial Don Guido Omar Aedo Paredes, quien ha sido distinguido en la región y que se desempeña en la Cuarta Comisaría de Cochran. Él, en esta oportunidad, es el que es elegido por reunir las cualidades que le hacen merecedor de esta distinción, y cuyo desempeño simboliza la excelencia, dedicación de cada uno de los miembros de la Policía Uniformada. Para quien hoy distinguimos vaya toda nuestra admiración, las más sinceras felicitaciones, y para todos quienes integran la institución, una vez más nuestros más grandes agradecimientos. Por su parte, el General Lagos agradeció este homenaje brindado por el Banco de Chile. Es un alto honor encontrarnos hoy en esta ceremonia, donde el Banco de Chile, con una data de aproximadamente 38 años, ha homenajeado de manera continua y permanente a aquellos carabineros que se han destacado por un desempeño en función de la misión constitucionalmente entregada a carabineros de Chile. Hoy, esta región ha sido beneficiada a través del suboficial Aedo. Un procedimiento policial que, a lo mejor contrastado con otros del nivel nacional, tiene una alta importancia para esta región. Una persona fugada de una prisión o con una condena, normalmente requiere de un procedimiento de alto impacto para la labor policial toda vez que esta región, tan extensa, con más de 1.200 kilómetros de extensión, tan inhóspita, tan poco habitada, requiere que el recurso humano institucional desarrolle y desempeñe una labor de alta duración para el logro del objetivo planteado. El suboficial Aedo cumplió con esa función. Lo cumplió con la dedicación y profesionalismo que se requiere a todos los funcionarios carabineros. Quiero agradecer personalmente a ambos señores agentes y a los miembros de este banco reiterando que siempre hemos podido contar con vuestro apoyo y con vuestro reconocimiento. Es un alto honor para el alto ando institucional participar de esta ceremonia. El General Director personalmente también lo ha hecho en el nivel central. Quiero agradecerle y felicitar al funcionario y ojalá que en algún momento tengamos más funcionarios premiados, que sean destacados y que la comunidad reconozca el esfuerzo que los carabineros de Chile, que tienen una alta permanencia y colaboración en esta región y que son parte de la historia de esta región, inclusive como pioneros en regiones en las cuales participaron en la colonización, especialmente en el sur de la región de Aysén. Muchas gracias. Les reitero el agradecimiento y las felicitaciones al suboficial premiado. El suboficial Aedo, junto con agradecer a su institución y al Banco de Chile, siente que recibe este reconocimiento a nombre de todos sus camaradas de armas. En primer lugar, dar las gracias a mi general, ¿no es cierto?, al alto mando de la zona de Aysén por haber sido elegido en representación de todos los carabineros de esta zona, ¿no es cierto?, haber sido premiado. Y agregar solamente de que nosotros los carabineros, cuando actuamos, ya sea en cualquier tipo de procedimiento, prestar ayuda a una víctima, no lo hacemos pensando en un reconocimiento, sino que nos nace, es algo innato, que solamente siempre vamos a estar prestando la cooperación hacia cualquier ciudadano. Agregar además, contento, emocionado por este premio, y volver a insistir que yo solamente soy un representante de todos los carabineros, ¿no es cierto?, de esta zona, y que trabajamos día a día para darle una mayor seguridad y que la ciudadanía se sienta segura, ¿no es cierto?, de todos los carabineros de, estamos hablando en especial, de esta zona de Aysén. Similar acto se efectuó en todas las regiones del país, donde las sucursales del Banco de Chile rindieron homenaje a carabineros de las prefecturas regionales de Arica a Punta Arenas.